de la cancha del estadio Santa Laura de la Universidad SEC les saludamos amigos, acá cerramos la fecha número veintisiete de la máxima categoría del fútbol chileno, acá van a jugar Unión Española y O'Higgins de Rancagua. Así ustedes ya la ven en pantalla en una caseta aledaña está el profesor Ronald Fuentes, había que sacar la cuenta. Se viene la Unión Española con este letrero para Sebastián Leighton que en un partido amistoso hace un par de semanas sufrió la lesión de rotura de ligamentos, estará fuera Sebas, será operado la próxima semana, así que sus compañeros de Unión Española le entregan todo su apoyo, fuerza Leighton dice el letrero de los futbolistas de Unión Española que ya aparecen en pantalla y vendrán frente a la tribuna preferencial de este recinto para el saludo correspondiente junto a los... Y ahora como les comentaba el homenaje a los dos jugadores que representaron a Uruguay y a Chile, los Panamericanos. Claro y los Panamericanos también estuvo Antonio Díaz que jugó un partido frente a la República Dominicana, era íntegra del lado del cuadro de O'Higgins de Rancagua, ahí está el reconocimiento para el señor Héctor Jona, acompañado de Juan Serrano, llena Daya y Cristian Droguer en cancha, listo Garate, va a salir Unión, señoras y señores, sacaba a Fernández, metía a Bryan Carballo, desde fuera Moya, la preparó para Bryan, para Ravelo, Toño Díaz, tapó Guirín. Le probaron las manos en el fútbol chileno a Nicolás Guirín, al portero uruguayo en el surdazo. Toto Fernández, salida de Yáñez, contra de Loli Piñeiro, y viene la carga Unión, y viene la carga Unión, viene Piñeiro por el primero, no estaba Garate en casa, tampoco le pegó al arco Loli Piñeiro. La salida rápida de Unión Española para esa pelota en profundidad, justamente a espaldas de Antonio Díaz, que estaba en posición ofensiva, y Piñeiro quedó con muy poco ángulo para patear el arco, pero al final... Comenzó con la buena marca de Jona sobre un futbolista de O'Higgins. Era Camilo Boya, que viene precisamente cargando Boya desde afuera, tres minutos de partido, cerca O'Higgins del 1 a 0, queriendo arrancar el compromiso. De Bryan Blando, que pasó nomás, y viene Bryan, y viene Blando, y puede venir el primero... ¡Palo! ¡Palo, palo, 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 palo! Se ha salvado Unión Española en diez minutos del primer tiempo, toda de Bryan Blando. Para lento se anima al extremo, este es Loli, tiró la pared con Pavés, pasó por fuera Yáez, atención, que viene la Unión, y puede venir el primero... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol acción de ataque construido 1 a 0 gana el dueño de casa acá en Santa Laura un gol versión Unión Española de otra época, cuando Méndez le cortaba la pelota para la izquierda a Yáñez ahí, y en el caso del zurdo llegando a tirar ese centro paralelo fuerte, fue Piñero el que abrió fue Yáñez el que tira el centro fuerte, buscando esa intención, que alguien se la lleve por delante, la alcanza a tocar en el camino, Taller, pero después Piñero termina definiendo un buen giro de Ravelo, rebota Castillo, Ravelo por fuera Castro y el empate, Castro para el empate ¡Golillo! 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 26 minutos Arnaldo Castillo y un sutil paso a la red para el empate en el partido el paraguayo chileno anota el tanto del empate pero ojo, atención, cuidado tomemos la acción desde el giro de Brian Ravelo, que asiste a Castro centro que viene, Castillo y el empate ¡Gol de O'Higgins! ¡1 a 1 está el partido! Una fórmula que es repetida en O'Higgins cuando llega un gol hay que ver la asistencia el jugador con más asistencia del fútbol chileno de primera división ahí está, Facundo Castro recibe de Ravelo centro justo anticipo punteando la pelota del ex-Puertomont del ex-Universidad de Concepción para llegar y viene por acá Brian Blando le va a quedar a Castillo la devolución para Brian y el segundo ¡Gol! ¡Lazo de O'Higgins! ¡Se arranca agua! Brian Blando y el 2 a 1 tras la asistencia de Arnaldo Castillo como venía le pegó no más el centro delantero el 9 de O'Higgins le pegó abajo como venía potente disparo señoras y señores en la comuna de Independencia Cano Higgins ese duelo lo marcaban los primeros minutos eran 2 contra 2 los 12 partidos estaba en la línea Villagra y habría que revisarla después Fernández estaba en posición adelantada sí, que le dio un cariñito a Nacho González a la pasada y Héctor Jona casi termina el partido en el oído de Nacho González señoras y señores va a entrar el número 17 Felipe Marri en reemplazo del 5 la amonestada Manuel Ezecchini con la 21 deja el campo de juego Brian Carvall ingresa en su reemplazo con la 11 Ariel Uribe va a salir O'Higgins 0-0 está en Poquimbo y copia señoras y señores Rabelo Toño Díaz Castillo Díaz Brian Blando pivoteo libre Castro Castro para el tercero gol 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 de O'Higgins como pedía la jugada Facundo Castro adentro señoras y señores como pedía eso eso era definición de primera nada que hacer el portero de unión es un gol lazo otra vez de la gente de O'Higgins Serracagua que ahora gana 3-1 a Unión Española era una pelota que anticipa Antonio Díaz le pedía justamente a Gonzábal eso llega Antonio Díaz participa dos veces en la jugada allí está Loli Piñeiro desde afuera hacia adentro ahora eligiendo a Masri buena pared Uribe Masri para el descuento golazo con una vieja fórmula de una pared para destruir justamente toda esa muralla que tenía O'Higgins en el fondo sale anticipo de Pavés al espacio queda Castro Dijem Pavés equivocó Fernández puede venir el empate de Unión puede venir el empate de Unión de Piñeiro gol 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 de Unión Española 15 minutos del segundo tiempo cae el 3-3 en el partido se equivocó en la salida O'Higgins lo paga caro porque deja la puerta abierta en defensa y Loli Piñeiro dice permiso marca el 3-3 en el partido ante la salida de Nacho González partida sobre el Santa Laura Pavés el que estuvo el que dio la asistencia en el otro gol ahora es el que corta una jugada en la mitad de la cancha lo agarra abierto desplegado a O'Higgins saliendo y con eso la pasada de Simón Ramírez la marca de Toño Díaz que le doy el camino atención viene Unión viene Unión viene Unión Ramírez se limpia el camino y ventaja le queda desde afuera Uribe saque de beta me parece bien otorgada la ventaja por parte de Jona para que Uribe tire desde afuera y si no el tiro libre le va a patear Uribe también en este caso le quedó aguanta Garante le queda Loli Piñeiro Piñeiro que elude su marca que es Díaz pase se manda la tanque atención que viene Unión buscando el cuarto viene Unión buscando el cuarto viene Unión buscando el cuarto con Ramírez que se enca pasó el tiro de Sion saque de beta que llegó Unión Otro ejemplo de lo que te decía de Pavés Ramírez en una defensa de cinco tiene Pavés para el cuarto no Navar Mar que en la sierra muchachos Villagra cabezazo piboteo para Garate Villagra y el cuarto tapó tapó Nacho González tapó el Nacho González señores y señores al lanzamiento de esquina la mandó Nacho González que tapó esa pelota que era un fútbol de esto el Tuco Hernández que gira ante la marca de Uribe que le pincha contra de Garate para el cuarto contra de Garate para el cuarto tapó Nacho González tapó el Nacho González ya van tres del Nacho González evitando el cuarto Unión al espacio tiene que reventar el Nacho González acá está Nacho González revienta la pelota y ahora sí señores ha finalizado la fecha número 27 en la cancha del estadio Santa Laura Universidad Seca un partidazo buen compromiso lindos goles han igualado tres a tres Unión los Kings de la Cagua